Bienvenidos a un nuevo tutorial de Joyas KBB. Apóyanos dando like y suscribiéndote al canal. Para todos los que ya están suscritos en el canal, muchas gracias. En esta nueva normalidad hemos implementado un nuevo elemento, que es también como un complemento más. Y estoy hablando de los cubrebocas. Sí, como ya sabes, este elemento lo tenemos que usar día con día. Verás que hay personas que cuando nos encontramos en un lugar solos o estamos en un área para comer, nos vamos a quitar los cubrebocas. Y generalmente los colocan en el codo o en alguna otra superficie. Pero es muy importante que no olvidemos que esto es de protección sanitaria. ¡Hola, hola! Para los materiales que vamos a necesitar son estos. Vamos a ocupar 70 centímetros de cadena. A tu elección. Vamos a necesitar un color de cristal de 4 milímetros. En esta ocasión voy a utilizar este que es color azulito. Vamos a necesitar brochecito. Vamos a necesitar alfileres. Argollas. Unas decoraciones. Por aquí lo tengo abierto un poquito para que lo veas mejor. También voy a necesitar unos caracoles naturales y unos caracoles dorados. El paquete viene con todo esto para que tú lo puedas armar. También vamos a ocupar estos que tenemos aquí, que es el portalente. Que lo puedes utilizar, además de que va a ser para el cubrebocas, también lo puedes utilizar para el portalentes. Bueno, vamos a empezar. También necesitamos el alambre. Este es de calibre número 24 y es alambre que tiene chapa de oro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle unos cuantos de los cristales al alambre. Aquí lo voy a trabajar directamente del alambre. Vamos a quitar todo esto que se vea. Ya una vez que le hayas puesto tu cristal, vamos a necesitar la pinza cónica y aquí vas a dejar pasar un centímetro y en este momento vamos a darle un engarce hacia afuera. Con estos tres dedos estoy sosteniendo el cuerpo del alambre. Así nada más una media vueltita. Y aquí le vamos a dar, con este pedazo que quedó, que es el centímetro extra que tenemos de alambre, vamos a rodear el cuerpo del alambre. Hay que hacerlo lo más apretado y pegado que puedas. Cuando aquí se pone difícil, porque ya es una punta muy pequeñita, puedes cortar la punta y además continuar dándole la vuelta, continúe el círculo para que no se sienta y te quede de esta manera. Dejas pasar tu cristal, vamos a dejar pasar nuestro cristal y aquí le vamos a dar otro engarce. Igual, si te fijas, estoy dejando un centímetro, lo de un dedo, para que dé la vuelta. Una vez puesta la vuelta, queda algo así, queda un cuello pequeñito y vamos a darle la vuelta completa. Solo dos vueltas y cortamos. Como aquí queda un pedacito que puede lastimar o atorarse en el cabello cuando lo estés utilizando, trata de continuar bien esa última vuelta para que no se te vaya a salir y no se vea por ninguna de las partes. Continuamos, dejamos el espacio del centímetro y le doy el engarzado. Voy a pasar aquí, no voy a terminar de cerrarlo porque necesito que pase esta pieza. Una vez que ya pasó la pieza, sostengo, trata de sostener siempre a la mitad del círculo con la pinza para que no se te deforme el círculo. Y con este pedacito que sobró, lo que pasa es que vamos a rodearlo y hacer las vueltas pegaditas y apretadas. Como vimos en el pasado, esta puntita que está aquí, la vamos a cortar al raso. Y continuamos. Aquí ya no lo voy a cerrar el engarce porque necesito que pase otra pieza más. Y aquí me adelanté un poquito y hice unas cuantas. Las voy a poner. Y cerramos. Hay que completar la última vuelta para que no quede este sobrantito de alambre ahí estorbando y que vaya a lastimar. Entonces, quítaselo muy bien. Vamos a colocar uno más. Sostengo por la mitad del círculo. Así es, vamos muy bien. Esta puntita que te quedó, córtala. Ya no quedó nada. Vamos a dejar pasar un cristal. Mira cómo se ve. Dejamos el del centímetro y le damos el muñequeo. Igual aquí me voy a detener y voy a cortar un centímetro. Aquí lo tienes. Y me voy a unir a la cadena. Coloco el eslabón de la cadena. Sostengo por mitad y le voy a dar las vueltas. De esta manera te queda muy seguro. Queda bien cerrado. No te vayas a preocupar de que se te vaya a zafar de la cadena porque ya no se abre haciendo este tipo de entorchado. O engarzado. Aquí podríamos jugar un poquito con el diseño. Ponerle más cadena y después... Sí, porque si lo vamos a hacer así. Le voy a poner un pedacito de cadena. Una vez voy a cortar el del otro lado para que sean de la misma medida. Son seis eslabones. Seis, lo vamos a cortar aquí. Esta cadena viene en oro laminado. Es muy resistente. La base es de latón. Y ahora vamos a agarrar un cristalito más. Siempre para todas las uniones de cadena vamos a necesitar unirlas con el alambre agregando un cristal. Que podrías no agregarle un cristal y ponerle una letra o un corazón. Justamente... Tengo aquí letritas o corazones. Pero no, no lo compré. Vamos a dejarlo así. Sostengo por mitad y le vamos a dar las vueltas. De dos a tres vueltas. Con eso es suficiente. Queda bien reforzado. Existe su nombre. Hacemos el muñequeo chiquito y cortamos a dos centímetros. Aquí vamos a agregar un poco, vamos a agregar el cuerpo que ya teníamos hecho. Sostienes a la mitad del círculo y aquí vamos a rodear. Es muy fácil, el alambre es muy maleable, suavecito, te deja moverlo muy bien. Es calibre 24. Ahora vamos a poner un cristal más para colocarle el broche. O podemos ya directamente colocarle el broche. Yo creo que si ya le vamos a colocar el broche. Ahora ahí se puede tomar estas argollitas, como unas abiertas. Estas argollitas vienen en 4 milímetros. Toma tu argolla con ambas pinzas. Siempre acomódate del lado abierto hacia arriba. Colocamos el broche y colocamos la cadenita. Y en el broche le vamos a poner esta aquí, que me va a ayudar a colocar mis lentes. Vamos a poner de una vez a otra. El broche. Asegúrate siempre de que tu argolla no quede más cargada hacia un lado o al otro. Y tampoco que quede encimada. Así te va a quedar muy bien. Colocamos esta gomita, que es para el lente. Y aquí ya me adelanté un poquito con el otro cuerpo, pero me falta. Vamos a colocar 4 más. Ponemos esta gomita. Ahora vamos a poner la cadenita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tres más. ¡Suscríbete! 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 así por el centro que viene abierto el caracol y con esta puntita que me quedó le voy a dar el entorchado. Aquí estoy doblando el caracol y no el alambre, así queda. Enseguida le voy a dar un engarzado porque necesito que tenga una argollita de tamaño y cerramos, si quisieras hacerlo dije o colgarlo en unos aretitos aquí ya podrías hacerlo, lo dejas así y ya podrías hacerlo, pero aquí lo vamos a hacer en los dos lugares porque lo vamos a agregar a la cadena. Repetimos, lo pasas por el centro, estoy dejando un dedo, serían dos centímetros aproximadamente, recuerda parar este alambrito y con esa punta corta vamos a dar vuelta al caracol. Puede ser hasta que te termines el pedacito de alambre que dejaste aquí o como yo solamente lo voy a dejar tres vueltas y lo voy a cortar. Hacemos el engarzado, procura que tus dos vueltas te queden iguales. Cerramos y vamos a cortar. Nunca olvides completar siempre estas vueltas finales para que te quede más bonito el trabajo. Quedó así. Vamos a repetir esto en los cuatro. Meto el alambre, doblo hacia arriba, lo puntamos y doy vueltas al caracol. Con los dedos estoy impulsando un poco hacia abajo haciendo que el alambre de vueltas. Cortamos el excedente y vamos a hacerle la argolla. y vamos a dejar que me pegamos el chat. vamos a hacerle un poco de mal. bien. vamos a hacerle un poco de mal. vamos a hacerle un poco más. vamos a hacerle un poco de mal. ¡Gracias! 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 Aquí tengo unos cristalitos color coral que le voy a poner así, entre lo dorado, lo que vamos a poner un tramito de cadena, o dejarlos así, y el otro al revés, ¿qué opinas? Esta cadena está muy padre, te sirve como donas, o así nada más, entonces lo que vamos a hacer es abrir, pones en medio tu pinza, te fijas aquí tiene una ranurita, todas vienen abiertas, lo único que tienes que hacer es abrirla un poquito más, colocas el dije, y la volvemos a cerrar. No te preocupes porque queda muy resistente, ahora vamos a hacerle un engarzadito a este, y para que vean lo que les digo de forma de dona, que se me hace que se ve muy lindo, voy a tomar de la segunda argollita, y la voy a abrir a partir de la segunda, para que me queden así, me quede una abierta, y una cerrada, y una cerrada, esta que me quedó abierta, la vamos a cerrar también. Recuerda que te quede parejita donde está la punta, y a partir de la segunda, vuelvo a abrir. Te quedan unas argollitas así, Súper lindas, que te sirven para muchas cosas, estas las puedes utilizar como para que abracen el cristal, y tenga otra perspectiva, también que se ve muy lindo. Así serían las argollitas. Vamos a colocarle un poco de alambre. Igual hacemos el entorchado. Pero no lo vamos a cerrar, porque tiene que entrar el caracol. Y aquí cerramos. Lo dejamos así un poquito abierto, porque vamos a poner el dorado. Está quedando algo así. Voy a abrir esta argollita. Igual le vamos a poner el cristalito, el caracol, ahorita. Hacemos un engarzado, lo que es el caracol. Hacemos un engarzado, lo que es el caracol, lo que es el caracol, lo que es el caracol, lo que es el caracol. Lo que es el caracol. No le voy a dejar, pero si alcanza a darme la vuelta completa. ¿Qué es lo que estamos buscando? Perfecto, con estas argollitas que dejamos aquí vamos a ponerlas arriba para ponerle el broche y el portalete. Los tenemos disponibles en color dorado y en color plateado. También los caracoles y las cadenas. Los caracoles y las cadenas. Eso es todo para el segundo, con cadenita de aluminio. Con esta misma cadena de aluminio lo puedes hacer con un hombre, como este que tengo aquí. Y lo puedes hacer con un poquito de... si eres alérgica o algo a la cadena o no te gusta sentirla, puedes utilizar esta manera que tengo aquí. Esta es una trencita de gamusa y solamente la agarramos con hilo y aquí lo tienes. Entonces esta parte de gamusa sería la que te queda en la parte trasera del cuello y no te va a lastimar ni nada, se ve súper bonito también. Aquí tengo otra cadenita que es de aluminio. Vamos a hacer otro cubrebocas también. Mira, aquí tengo estos alfileres que te ayudan muchísimo. Cuando eres primeriza y no sabes utilizar el alambre, puedes utilizar estos que son muy buenos. Le vamos a colocar unos ojitos, un poquito de fimo y unos cristalitos en colores verdes. Entonces lo primero que vamos a colocar va a ser el fimo. Le vamos a poner un poquito aquí. Justo para que me quede el engarzado. Le doy la vuelta. No importa que te hayas cargado hacia un lado, colocas otra vez la pinza y te doblas. Enseguida un ojito. Así que quedó pequeñita. Esto va a ir así. Pero entre cada uno le vamos a colocar tres eslabones de cadena. Igual vienen abiertas estas cadenas. También esta cadena es de aluminio, súper resistente. Separo al tercer eslabón. Voy a meter aquí y cerramos. Busca el lado que está abierto y ahí es donde te tienes que colocar la pinza y empujar hacia un lado, hacia frente o hacia atrás. No te recomiendo que las abras así como metiendo la pinza y abrir estas porque te puedes deformar el eslabón. Ya no queda tan bonito. Le vamos a quitar otros tres eslabones. Un poquito. Un poquito. Una vez este eslabón ayuda. Un poco. Una, bueno. Por eso decía que hay que colocarnos en la parte que está abierta. Vamos a estar ahí batallándole para abrirla. Aquí está, vamos. oma. y de ahí al extremo de la cadena ubica la parte abierta de este otro lado le vamos a poner una argolla y un brochecito tengo los dos brochecitos y dos argollitas mira que quede muy bien cerrado esta venía un poquito más larga la vamos a cortar cerramos y repetimos el proceso pongo mi ojo me hago el engarzado hicieron falta dos alfileres aquí los tenemos pongo mi poquito de fimo me vi muy coda un poquitín más y el engarzado aquí de una vez le voy a poner la argoñita le va directo al broche cerramos muy bien la argolla y aquí le vamos a sacar seis eslabones antes de cerrarla puedes meter tu ojito y cerramos la argolla y cerramos enseguida abrimos la argolla de cadena hacemos el fimo y cerramos y un tramito más de tres eslabones siempre busca la parte que viene abierta así está y colocamos el último paso que es este pedacito de cadena cerramos y así queda este esta cadenita también es de aluminio así que es súper resistente pues esto es todo aquí tenemos los portacubrebocas este es el de chapa que hicimos con el engarzado estas son pocas ideas pero puedes hacer muchísimas combinaciones con estas mismas con nombres con conchitas con tema esotérico incluso si aquí quisieras ponerle una virgencita o sanbenito también se podría este de las conchitas se ve súper bonito entonces bueno ya te puedes personalizar tus propios portacubrebocas eso fue todo muchas gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!